Gracias por continuar con nosotros en Hola Honduras después de este importante diálogo de impacto con respecto a la salud mental de los hondureños donde tristemente se ha dejado a la mano de Dios. Cada uno de estos casos donde las personas no tienen un centro asistencial que les permita de manera pública tener una cita con un psicólogo y así tratar de resolucionar muchas cosas en su día a día. Buenos días, Carlos. Andrómeda, buenos días. Y definitivamente un tema como se abordan siempre en diálogo de impacto de sumo interés. Y es que al final todos resultamos afectados de alguna medida con todas las situaciones que se viven en el país. Y muy claro también el doctor Ucles al referirse de que es trascendental activar en todos los hospitales esas clínicas para atendernos psicológicamente. Bueno, situaciones que se dan. Gracias por su acompañamiento en Hola Honduras. Espero quede bien informado. Y ya están preparados cada uno de nuestros equipos informativos en varias partes del país para darnos a conocer importante información. Tenemos desde Santa Rosa de Copán a César Eucera. Asimismo, Luis Durón, Gabriela Plata y Walter Pérez de Tegucigalpa. Y también en San Pedro Sula, zona norte del país, Mariela Manzanares para darnos cada uno de estos detalles. ¡Gracias! 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 Iniciamos informándole a usted siempre en relación a la salud mental de los hondureños ante tanta situación y crisis que vivimos como país. Nuestro compañero Luis Durón nos tiene reacciones. Luis, ¿cómo usted? Así es, muy buenos días, Carlos y amigos televidentes de Hola Honduras. Así como el diálogo de impacto que tuvo la licenciada Emma Calderón, tan importante el problema es que en Honduras no se le ha dado la importancia necesaria a la psiquiatría. Me acompaña para hablar de este tema el doctor Javier Ucles, reconocido psiquiatra del país. Doctor, ese ha sido el problema en Honduras, la falta de importancia que le ha dado a este problema es que los hondureños atraviesan bastantes problemas mentales. Sí, efectivamente no es nada nuevo de que hay muchísimos problemas de tipo mental. Yo creo que ya deberíamos de dejar de llamarle a los problemas mentales de Honduras, de llamarle salud mental. Y hay que hablar ya con más formalidad, aquí hay que hablar ya de la psiquiatría, la psiquiatría es la enfermedad mental. La salud mental es algo así como un eufemismo, como una fantasía, de que lindo que sería todo así, como que nadie se enferma. No, aquí ya, yo creo que ya se está aprobando una ley en el Congreso, me di cuenta ahorita. Pero yo creo que ya hay que dejar, ya no le digamos a los problemas mentales, salud mental o emocional, no. Psiquiatría, psiquiatría porque es la enfermedad mental y de eso estamos llenos en Honduras. Eso se ve reflejado en las peleas callejeras, doctor, y mucho tiene que ver, usted manifestaba en el diálogo, el consumo de alcohol, las drogas y también se suma a esto el problema económico que atraviesa la familia hondureña. Claro, pero entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa si no tiene dinero la gente? Entonces la salud mental está dañada, están en problemas. El hondureño está enfermo, los hondureños estamos enfermos de una manera u otra. Hay mucho consumo de drogas, aquí se producen drogas, aquí se trafican y aquí se prueban, se utilizan. Entonces, ¿qué pasa? Estamos, repito, ante una situación, una pandemia de drogas y pandemias de consumo de alcohol. Entonces no hay, aquí debería haber un hospital de psiquiatría en todos los 18 departamentos. Departamentos, hubiese eso, no lo hay. Y no lo hay, ahorita están en el hospital psiquiátrico, aquí en el Mario Mendoza, en huelga. Eso es una cosa, da risa todo eso porque eso no es una institución que corrige, que ataca y que resuelve problemas. Entonces, repito, yo creo que la salud mental en un momento dado, ustedes como periodistas, ven a cada rato eso y todos estamos preocupados de eso. Inclusive esto que acaba de suceder, de que van a, ya van a suspender la, ¿cómo se llama? La, eso es un errorazo terrible, eso es una cosa bárbara. Pero, ¿qué pasa? Se está haciendo eso para liberar a unos, otros que están cometiendo la falta. Así que, les están ayudando los mismos desde afuera, están ayudándole a los de adentro. Gracias, doctor Javier Ucles, reconocido psiquiatra del país. Ya han escuchado ustedes este problema de la psiquiatría en el pueblo hondureño. Si no es que es un grave problema que no se le ha prestado la atención necesaria. Compañero, retorno con ustedes al estudio. Gracias, Luis. Ahora nos enlazamos hasta Santa Rosa de Copán con nuestro compañero César Euceda, quien nos trae importante información debido a que en este lugar se va a inaugurar otro proyecto energético para beneficiar la red de energía en el país. Buenos días. Bien, muchas gracias, compañeros y compañeras en Estudio Principal. Tal como ustedes lo mencionan, en este preciso momento que nos encontramos en Santa Rosa de Copán a la espera de este evento tan importante. Y es que a eso de las 11 de la mañana, la presidenta Xiomara Castro Sarmiento se hace presente justamente a San Pedro de Copán con un importante proyecto. Estamos hablando de un proyecto de 20 megawatts. Ellos estarán inaugurando una planta que generará alrededor de 20 megawatts de energía para todo este sector de Copán en compañía con el ministro de Energía, Eric Tejeda. En este sentido, pues, hay algo importante y es que lo ha mencionado la ministra de Turismo, Yadira Gómez. Importante este desarrollo que se viene a inaugurar justamente para mejorar las condiciones de todos los copanecos, pero de igual forma el tema del turismo viene a ser ampliado y mejorado. Escuchemos a continuación a la ministra de Turismo. Nosotros hemos triplicado los fondos del Instituto Hondureño de Turismo y cómo los hemos triplicado. Hemos aumentado el canon de los cruceristas que vienen. Eso nos ha dado un empuje. Tuvimos una donación del Fondo Árabe de 10 millones de dólares. Hemos recuperado algunas deudas que tenía el Instituto de años anteriores. O sea que hoy por hoy nos hemos capitalizado y es gracias a ello que estamos desarrollando una serie de proyectos. No le puedo decir con exactitud el monto que se ha gastado, pero sí el Instituto cuenta con más de 800, 900 millones. Copán es una de nuestras joyas que tenemos y por supuesto que esto va a beneficiar enormemente el turismo. Todo lo que es infraestructura, agua, luz, carreteras, eso beneficia al turismo definitivamente. Entonces todos pareciera que estamos trabajando conjuntamente para ese desarrollo turístico. Y Copán es, como les repito, uno de nuestros puntos de referencia de turismo más importantes. Es así que la presidenta estaría haciendo acto de presencia justamente aquí en San Pedro de Copán a eso de las 11 de la mañana para inaugurar este importante evento. Pero también ha mencionado la ministra de Turismo. Se amplía las facultades de esta entidad con un donativo que supera los 10 millones de dólares por parte del Fondo Árabe. En este sentido, nosotros continuamos con ustedes, compañeros. Trataremos de llevarles más información de lo que se está desarrollando justamente aquí en Santa Rosa de Copán. Gracias, César. Estaremos atentos. Inmediatamente damos paso a nuestro compañero Walter Pérez que nos tiene reacciones ya que la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte realizará brigadas para así extender licencias en aquellos lugares alejados de la capital. Es así, Walter. Buenos días. Muchas gracias, compañero. Me acompaña la subinspectora de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, Bessi Marín, ya que Tránsito prevé que para este próximo mes de septiembre inicie una brigada de emisión de permisos de conducir en aquellas zonas donde residen hondureños que prácticamente a veces se les dificulta venir a la ciudad de Bessi a emitir este tipo de documentos. Gracias. En efecto, un saludo a todos los televidentes. Es por ello que sabemos que en muchas ocasiones al ciudadano se le dificulta poder trasladarse a una ciudad donde se emite el documento. Es por ello que se ha tomado bien y se está trabajando en estos protocolos aún para poder llevar este proceso de la emisión de los permisos de conducir a distintos municipios del país. Los requisitos serían los mismos. El trámite sería para tanto vehículo liviano, vehículo tipo motocicleta, mototaxis también, y los requisitos serían igual. Por primera vez renovación, por primera vez copia de su identidad, copia de un recibo público, los exámenes clínicos, el pago del banco por dos o cinco años. Aquí depende de qué tiempo quiera solicitar el conductor, el ciudadano, y correo electrónico para renovación. Los mismos requisitos también. Copia de un recibo público, copia de su tarjeta de identificación, copia del permiso de conducir vencido, exámenes clínicos y el pago del banco, independientemente de dos o cinco años. ¿Se maneja para qué comunidad va a dirigir esta brigada? Hasta los momentos están trabajando en las comunidades donde hay mayor cantidad de conductores para poder llevar beneficios, sin duda alguna, y así los mismos no tengan que estarse trasladando a otras ciudades, y sabiendo que esto es un tanto costoso, en muchas ocasiones el viajar, el costo del pasaje o el combustible y todo esto, es por ello que se va a estar llevando esta facilidad. ¿No tienen específicamente cuántas licencias son las que se van a emitir ese día? No, no se tiene específica, un dato en específico, se va a verificar la cantidad del conductor que no tenga, pero la finalidad es que todos puedan obtener aquí el que solicita. Muchas gracias, Bési Marín, de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, en torno a esta brigada de emisión de licencias de conducir, que está prevista para este próximo mes de septiembre, en estas zonas alejadas de las ciudades, y que obviamente viene a beneficiar a la población que posee un vehículo, y que obviamente van a poder obtener este documento, como es la licencia de conducir. Las imágenes son de Elvis Zambrano, hasta ahora compañeros, con ustedes. Gracias, Walter. Ahora nuestra compañera Gabriela Plata nos informa acerca de incautaciones que ha realizado la Policía Nacional. 1.300 kilos de supuesta cocaína en Jutiapa, Atlántida, valorado en 500 millones de lempiras. Buenos días. Así es, muchas gracias compañeros. En las últimas horas se ha efectuado una fuerte incautación de drogas de al menos 500 millones de lempiras en la zona de Atlántida, pero que sea el comisionado de la Policía Nacional, Miguel Martínez Madrid, que nos amplía detalles. Muchas gracias, licencia. Muchas gracias a todos los televidentes. Se trata de la Operación Diamante, una operación policial en donde se involucra la participación operativa, tanto de la Dirección Nacional de la Policía Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, DIPANCO, como de la DPI, y por supuesto, la Dirección Nacional de la Policía Antidrogas, DNPA. Esta operación es denominada Operación Diamante desde hace una semana. Desde ese momento ya se tenía cierta información de que una lancha rápida, conocida como GOFAS, estaría ingresando a las aguas territoriales hondureñas y que podría estarse desplazando. Es ahí cuando DIPANCO, como Dirección de la Policía Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, realiza la operacionalidad y logra la incautación de aproximadamente 1.300 kilos de cocaína, clorhidrato de cocaína, valorados posiblemente en casi 500 millones de lempiras. Ya el señor director de DIPANCO se encuentra en el sector de La Ceiba, donde él está coordinando el traslado de una Black Mamba de esta droga hacia el aeropuerto para que sea abordada en el Alcón 03 de la Policía Nacional y trasladada a Teucigalpa. Aquí ya en Teucigalpa van a haber dos Black Mamba que estarán trasladando estos casi 1.300 kilos de cocaína hacia la Secretaría de Seguridad, donde a las 11 de la mañana se va a hacer una conferencia de prensa y el alto mando de nuestra Secretaría de Seguridad estará dando a conocer los pormenores de esta operación. No podemos dar a conocer si hay requerido, detenido o va a ser puesto alguien a disposición del Ministerio Público, porque esos pormenores se darán a conocer en esta conferencia de prensa o cómo se realizó la operación. Lo que sí podemos decir es que es la operación Diamante, que DIPANCO realizó una excelente operación con el apoyo también de DPI y de NPA y que estaremos pendientes en las próximas horas de dar mayor información. Con respecto a estos mismos, sabemos que en lo que va de este año se ha realizado una fuerte incautación de drogas en diferentes puntos del país. Hasta el momento, ¿cuánto es la estimación que ustedes calculan como Policía Nacional? Bien, se están haciendo todas las sumas y estaremos verificando, haciendo el conteo para que la próxima semana el titular de nuestra Secretaría de Seguridad, a través de una conferencia de prensa y como política de transparencia y de rendición de cuentas, se estará dando a conocer la suma total de toda la cocaína incautada durante el 2024. Muchas gracias. Las declaraciones por parte de Miguel Martínez Madrid, quien es el comisionado de la Policía Nacional, brindándonos detalles acerca de esta fuerte incautación de drogas realizada en las últimas horas. Con este informe, compañeros, yo retorno con ustedes a la ciudad principal. Gracias, Gabriela. Bueno, y después de los sucesos ocurridos el día de ayer, hoy se lleva a cabo esta incautación. Qué bueno que se esté incautando droga, pero también sería interesante atrapar a los responsables. Y vamos a establecer contacto con nuestra compañera Mariela Manzanares hasta San Pedro Sula, que tiene reacciones justamente de esta situación que se dio el día de ayer, en donde ya se oficializó que Honduras no corresponde y no continúa más con este tratado de extradición. ¿Qué piensan los analistas en la zona norte? Con usted, Mariela. Buenos días, licenciado Carlos Ramos. Tal como usted lo menciona, a mi lado, el licenciado Leonardo Pineda, analizando lo recientemente acontecido, Leo, en referencia a la cancelación del tratado de extradición para Honduras. Una situación que deja bastantes respuestas, teniendo en cuenta que la más reciente fue la del expresidente Juan Orlando Hernández, en donde, pues, por narcotráfico fue extraditado. Bien, gracias por la entrevista. Mire, en realidad es extremadamente lamentable lo que ha sucedido ayer en este país. Tanto que se llenó la boca libre de que el narco estaba por aquí, el narco estaba por allá, y es en un gobierno donde se jactan de no ser un narco estado en el que cancelan la extradición. Realmente es lamentable y es... Y levanta todas las alarmas, porque hacen eso con algo que realmente es una ligereza, que no estaban de acuerdo con las declaraciones de la embajadora. Bueno, entonces hubieran denunciado al embajador y le hubieran pedido sus credenciales, pero no cancelar un tratado de extradición que es bien visto por el pueblo hondureño. Hay encuestas que ponen el tratado de extradición como 70, 80% de aceptación en el pueblo hondureño. O sea, ha sido una de las pocas herramientas que este país ha tenido para luchar contra ese monstruo que es la criminal organizada, representada por el narcotráfico. Y ahora salir con este tipo de cosas realmente es un mensaje extremadamente mal al que se le está dando al pueblo hondureño y a la comunidad internacional. Estaba esperando libre la menor provocación de parte de Estados Unidos para tomar esa decisión. Mire, realmente hay que decirlo, y como usted lo está diciendo, desde el inicio de este gobierno se ha intentado trastocar el tratado de extradición. Todos recordamos que habían hasta tres proyectos de decreto, tres proyectos de ley para regular, entre comillas, la extradición. Y el pueblo hondureño dijo, no, el tratado está funcionando bien y ha funcionado tan bien que tenemos un expresidente preso en Estados Unidos sentenciado por narcotráfico. ¿Por qué ahora cancelarlo? O sea, eso realmente deja mucha suspicacia. Ojalá que no sea porque están pidiendo en extradición a alguien del círculo cercano de la familia presidencial o un alto funcionario de libre, ¿verdad? Porque eso sería realmente extremadamente lamentable y eso tendría un costo político muy alto para el Partido Libertad de Refundación. Bueno, muchísimas gracias. A Leonardo Pineda, representante de Sociedad Civil, que nos comparte su análisis en torno a este tema con ustedes. A les doy nuevamente. Buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos informándole en Hola Honduras y la Pastoral de Movilidad Humana conmemora la Semana del Migrante 2024, un evento que busca sensibilizar a la sociedad sobre los desafíos y las realidades que ellos se enfrentan en su travesía. Un evento cultural, lo llamamos de celebración cultural con los migrantes, porque en esta parroquia aquí de Imaculada Concesión ya hacemos el trabajo con los migrantes todos los miércoles en la tarde. Donamos kits de higiene, aportamos alguna alimentación, alguna ropa, pero hoy es un día especial porque estamos conmemorando la Semana del Migrante. ¿Cuándo pasa? Muy importante porque los migrantes son personas, personas que dejaron su patria destruyendo para intentar sobreviver y aportar apoyo para su familia. Entre tanto, Luis Fernando Montes Bobadilla, un hondureño de 20 años de edad, murió ahogado el pasado sábado en Madison Lake Park, en Ohio, Estados Unidos. El cuerpo sin vida de un joven olanchano fue recuperado este lunes, según informaron los medios locales. El catracho originario de Catacamas, Olancho, viajó hasta el lago donde perdió la vida con sus amigos y familiares. Y el Papa Francisco afirmó que ante el drama de la migración no sirve en leyes más restrictivas o la militarización de las fronteras y que rechazar a los migrantes es un pecado grave. Durante la catequesis de la Audiencia General del miércoles, el Papa Francisco reflexionó sobre los migrantes y las rutas migratorias actuales que para muchos son demasiadas personas. Y este camino es mortal. Recordó que en el Mediterráneo se ha convertido un cementerio y que estos muertos podrían haberse salvado. Hay que decirlo claramente, apuntó el pontífice, hay quienes trabajan sistemáticamente por todos los medios para repeler a los migrantes. Y esto, cuando se hace con conciencia y con responsabilidad, es un pecado grave, aseveró. Y que también algunos desiertos, por desgracia, se convierten en cementerios de migrantes. Y condenó que tampoco aquí se trata de muertes naturales. No, a veces los llevan al desierto y los abandonan ahí, dijo el Papa. Y un hondureño identificado como Dennis Ronaldo Zelaya, de 28 años de edad, recibió un disparo de un agente y murió según un comunicado de prensa del departamento de Klein, Missouri, Estados Unidos. El comunicado de prensa argumenta que un policía de la Patrulla de Caminos del Estado vio un vehículo volcado fuera del costado de la carretera y pidió ayuda a la policía y al servicio de emergencias médicas. Mientras revisaba el auto, un oficial del departamento de policía vio a un hombre dentro sosteniendo un cuchillo. Según el comunicado, el oficial le dijo al hombre que dejara caer el cuchillo varias veces, pero el hombre no lo hizo. El oficial comenzó a retroceder mientras seguía ordenando al hombre que soltara el cuchillo. El comunicado dice que el oficial retrocedió más, lo más que pudo y cuando el hombre continuó caminando hacia él, el oficial le disparó. El hombre recibió tratamiento en el lugar y fue trasladado de urgencia hacia el hospital. Fue declarado muerto poco tiempo después. Autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte detallan que la tasa de accidentes viales en San Pedro Sula ha tenido un incremento en comparación al año anterior, registrando hasta siete fallecimientos por semana. Sí, tenemos accidentes a diario. Como siempre hago énfasis, nuestra educación vial es lamentable en este país. Tenemos bajo nivel de educación vial, cultura vial, responsabilidad al volante. De hecho, hemos estado sancionando personas por conducir bajo los efectos del alcohol en un promedio de 30 a 50 durante el fin de semana. Cuando le digo fin de semana, es viernes y sábado, son los días que incrementamos nuestras operaciones a fin de mermar los accidentes, ir a la baja, dando así un promedio en el día entre todas las colisiones, pequeñas colisiones, choques o accidentes que se dan, un promedio de 20 a 22 accidentes y siempre se dan hechos que lamentar. Hemos tenido un promedio de 7 o 8 fallecimientos por accidentes de tránsito, lo que es en la zona de San Pedro Sula durante este último mes ha venido a la baja en virtud de mucha implementación de operativos en los diferentes ejes carreteros en las horas puntuales que según las estadísticas nos estaba creando este tipo de incidencia. Y de último minuto les informamos a ustedes porque se ha recibido por parte del expresidente Juan Orlando Hernández una carta o un comunicado justamente a Andrómeda que se refiere a esta situación en donde se ha decidido ya por parte del gobierno de Honduras cancelar o eliminar este tratado de extradición. El expresidente Juan Orlando Hernández que como ustedes bien lo saben está purgando una condena en los Estados Unidos. Vale la pena leerlo íntegro para que nuestras audiencias lo conozcan, Andrómeda. Así es Carlos, a través de la red social X su esposa Ana García Hernández dio a conocer lo siguiente Queridos compatriotas cuando Honduras se convirtió en el principal corredor para el tráfico de drogas entre el sur y el norte del continente y en el país más violento del mundo impulsé y logré en el 2012 durante mi presidencia en el Congreso la aprobación de una reforma constitucional para permitir la extradición. Esto lo hice a pesar de las amenazas de muerte. El boicot de los narcotraficantes y las advertencias de algunos políticos que consideraban que no era conveniente para el país a estas amenazas se sumaron los riesgos para mí y mi familia. Aún cuando los narcotraficantes que huyeron del país acorralados por la posibilidad de ser capturados en Honduras donde sus bienes y propiedades estaban siendo incautados y enfrentaban extradición a Estados Unidos junto con ellos que extraditamos desde Honduras amenazaron con vengarse y comenzaron a difundir rumores falsos sobre mí aún cuando se escuchaban rumores de que podría ser acusado injustamente jamás se me ocurrió denunciar el tratado de extradición. Jamás. La extradición es un instrumento crucial de cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado siempre y cuando se garantice su uso correcto sin embargo, como toda obra humana es perfectible y debe aplicarse con cautela para evitar que se convierta en una herramienta de venganza persecución o injerencia la extradición tanto en su concepto como en su aplicación conlleva riesgos de cometer errores la solución no está en eliminarla la solución está en contar con una ley que proteja los derechos de los estados y las personas y que minimice esos riesgos esto se logra con normativas adecuadas y magistrados justos. El tiempo nos está dando la razón soy inocente he sido injustamente condenado y la justicia prevalecerá dice el expresidente Juan Orlando Hernández que pues purgó una condena en los Estados Unidos así lo ha hecho o lo ha publicado mejor dicho la esposa del expresidente y ha hecho pública esta carta este comunicado que viene firmada justamente por Juan Orlando Hernández situaciones que se están dando Andrómeda respecto a esta situación y también no 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 ¡Suscríbete al canal! Sobre el territorio nacional y la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico estará generando lluvias y chubascos débiles a moderados con actividad eléctrica sobre la mayoría de las regiones del país, con mayor intensidad en el sur, suroccidente, occidente y algunos sectores del norte de Honduras. El oleaje en nuestras costas será en el litoral Caribe de uno a tres pies y de igual manera en el Golfo de Fonseca. Y en las últimas horas se viralizó un video en la red social de TikTok que deja en evidencia la imprudencia del conductor de un carro al transportar a un sujeto sobre una lámina de zinc, mientras transitaba esto por el anillo periférico en Tegucigalpa, capital de Honduras. Según se logra observar el material gráfico de corta duración compartido por el usuario Luis Matamoros 7, el sujeto estaba acostado sobre un par de láminas que iban amarradas en la parte trasera del vehículo en movimiento. Además, se aprecia que el individuo que viste una camisa de color rojo y pantalón azul oscuro no porta ninguna medida de seguridad que le pueda ayudar en el caso de una caída. La grabación ya acumula más de 66 mil reproducciones y decenas de comentarios. Y una mujer abandonó a un bebé recién nacido en las calles de Ecatepec, en el Estado de México, lo cual quedó captado por una cámara de seguridad y viralizado en las redes sociales. Los hechos ocurrieron en la Colonia Olímpica 68, cuando por medio de cámaras de vigilancia observaron a una mujer dejando una bolsa de supermercado abandonada en la vía pública. Vecinos decidieron darle aviso a las autoridades, arribaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito. El recién nacido, quien aún portaba el cordón umbilical, solamente se encontraba envuelto en una sábana y metido en una bolsa de mandado. Por lo que las autoridades lo trasladaron de emergencia a un hospital. Y vale la pena comentar de esto, Andrómeda, de esta situación que también se da mucho en el país, en donde algunas madres, por diferentes razones, porque desconocemos realmente por qué lo hacen, abandonan a sus hijos. Qué doloroso ver también que un bebé, este bebé, gracias a Dios, las autoridades lo encontraron. De lo contrario, hubiese pasado lo peor. Y según se observa, Carlos, en las cámaras de seguridad era bastante tarde, noche ya, donde esa mujer dejó abandonado el bebé y gracias a los vecinos que observaron las cámaras de seguridad, en un momento oportuno pudieron salvarle la vida al bebé y llevarlo a emergencias. Y era lo que nosotros comentábamos, que al final del día es un compendio de muchas cosas. También puede estar la salud de las personas, la salud mental, muy, muy arraigada, en que no se está tratando debidamente. Hay muchas mujeres con depresión postparto y no se visualiza, no se le da la importancia oportuna a este caso. Y también es importante que la gente sepa que al momento de realizar estas acciones, las mujeres están cometiendo un delito. Y al momento de identificar a la madre, puede incluso llegar hasta la cárcel, porque es un intento de asesinar a un niño prácticamente al dejarlo abandonado a su suerte. Entonces, legalmente también esto es prohibido y siento que hay muchas soluciones que se han dado como la adopción responsable. Hay entes en cada país donde las mujeres pueden llevar a estos bebés si no tienen los recursos económicos, si no están mentalmente preparadas para poder ser mamás. Entonces, es parte de lo que se está viviendo en el mundo también de que no hay una buena salud mental en las personas. ¿Sabe qué? Viene muy bien este tema porque justamente con lo que se hablaba en diálogo de impacto de esa salud mental que debemos tener. Bueno, esto se dio en México, el caso de este video. ¿En México es verdad? Sí. México. Y bueno, también se ha dado mucho en nuestro país, pero ese acompañamiento psicológico que debemos de tener todos para tener una salud mental, para sobre todo a las mujeres en el caso de gestación, porque produce depresiones, pre y posparto. Es decir, hay que darle un acompañamiento porque si no vamos a seguir repitiendo muchas veces videos como estos, y en donde penosamente pues los niñitos quedan a la deriva. Ojo, tampoco se trata de querer justificar una mala acción, pero insistimos en el acompañamiento. Solo así vamos a poder solventarlo. Así es, Carlos. Y ahora vamos a observar y comentar el otro video de esta persona, de este hombre, donde fue capturado, pues aparentemente parece dormido, sobre estas láminas, donde muchas personas lo tomaron con gracia a través de las redes sociales, comentando diferentes cosas, pero sí es de bastante importancia. Uno, que es las autoridades de seguridad y transporte, ¿dónde están? ¿Qué hacen al respecto? Cuando los automóviles, para empezar, trasladan cosas que no están dentro de lo que ellos pueden cubrir, como esta lámina, a pesar de que lleva un trapo, se zafa y es un gran relajo, podemos decir nosotros. Peligoso. Popularmente, muy peligroso. Una persona que viene atrás, un carro y demás. Y también, ¿qué pasa con estas personas cuando le tienen o le pierden el miedo a la muerte? Porque ir así, creo que no cualquiera en sus cinco sentidos se prestaría a esto. No, por muy lento que vaya el vehículo, es un peligro, está poniendo en riesgo su vida. Y lo que hemos hablado siempre, Andrómeda, hoy todo se queda registrado. Hoy todo se registra, las personas graban, muchas veces las cámaras mismas de seguridad en negocios, en viviendas, captan cosas que antes no mirábamos. Y por eso nos sorprende, porque es increíble como muchas veces la irresponsabilidad de los humanos nos llevan a hacer este tipo de situaciones. Esa persona realmente, gracias a Dios, y esperamos que no le haya pasado nada, pero hay que aprender, porque además del sol, sobre una lámina, no sé si iba en sus cinco sentidos. Sí, parece que no, pero también la persona que va conduciendo, permitirlo, creo que es bastante irresponsable, así que hay que tener mucho cuidado en muchos accidentes de tránsito, donde varias personas han perdido la vida y tristemente no es tanto por desperfectos mecánicos que también se pueden evitar, pero es más por descuido de las personas e irresponsabilidad. Así es, bueno, así que tenga mucho cuidado usted, que ya me imagino que muchos ya están en su oficina, que tengan una muy productiva mañana, hay que tener mucho cuidado en las calles, no pierda la paciencia, andamos como locos. Esa salud mental que tanta falta nos hace, pues nos lleva a este tipo de situaciones. Gracias. Continuando con más noticias en Hola Honduras, le damos a conocer esta que es muy positiva, donde diferentes sectores hablan acerca de los billetes más bonitos del mundo y estos son fiscalizados por parte de entes internacionales, donde hay un compendio de 100 billetes que han quedado seleccionados y dentro de estos mismos 100, Honduras queda en el lugar número 15, con el billete de 500 lempiras, así que le vamos a traer toda esta información para que usted la conozca. La Sociedad Internacional de Billetes de Banco publicó recientemente la lista de los billetes más bonitos de todo el mundo, que recopila los nuevos ejemplares de papel moneda que se han impreso en los últimos años. Este año 2024, tras la votación de los miembros de la Sociedad Internacional, salió seleccionado el billete del Banco Central del Caribe Oriental para recibir el premio al billete del año, gracias a su billete de 2 dólares. Se trata de un diseño vertical que desde el comienzo de la votación se colocó como el gran favorito. Su anverso brillante es de color amarillo, rojo, azul y morado, y presenta a la estrella del críquet local, Sir Isaac Vivian Alexander, Bip Richards, también conocido como The Master Blazer, así como el logotipo del Banco del 40 aniversario, Tortugas y Peces, mientras que el reverso combina peces, corales, tortugas y un mapa de las islas en azul brillante. Junto al fabuloso billete de 2 dólares del Caribe Central, además se destacaron los primeros 5 finalistas, entre ellos el billete de 1000 dólares de Jamaica, que presenta Héroes Nacionales y la Casa de Jamaica. Otro billete que integró este top 5 de finalistas es el billete de 20 libras de Egipto, que representa una mezquita y a Ramsés. El tercer finalista fue el billete de 10 dólares de las Islas Salomón, que muestra los Juegos del Pacífico y varios deportes. El cuarto finalista es el billete de 200 soles de Perú, que representa a la pintora Tilsa Sushita. Finalmente, entre los primeros finalistas, fue incluido el hermoso billete de 50 Rams de Sudáfrica, con la imagen de Nelson Mandela y Leones. Cabe señalar que entre los 15 billetes más bonitos del año 2024, de más de 100 billetes que participaron, salió destacado el de 500 lempiras de Honduras. Esta increíble colección de billetes representativos y con bellos diseños, además tiene elementos de seguridad como tintas iridescentes, marcas de agua o detalles ultravioleta. Y aquí te mostramos algunos de los billetes ganadores durante los años pasados. El billete más bonito del mundo en el año 2022 es el de mil pesos de Filipinas. El ganador del año 2020 y 2021 fue el de 50 pesos mexicanos, donde ganaron el galardón por dos años seguidos. Los 100 florines de Aruba fue nombrado el billete más bonito del mundo durante el año 2019. Y los 10 dólares canadienses fue el billete más bonito del mundo durante el año 2018. Gracias por continuar con nosotros. Y queremos invitarle a la nueva temporada Descontrol Digital. Todos los domingos a partir de las 8 de la noche, solo por BTV, presentado por Claro. Claro, tiene para vos smartphones prepago que te dan más. Adquirí tu smartphone favorito con 150 GB de Internet, 15 GB de Internet y tu punto de ventas. Adquiérelo en tu punto de venta más cercano. Claro que sí. Y vamos hasta San Pedro Sula. Nuestra compañera Mariela Manzanares nos tiene reacciones por parte de la policía, ya que fue capturado un guardia de seguridad. Escuche bien este dato, que había violado o que violaba a una menor de 15 años. ¿Qué está pasando en nuestro país? Vamos con usted, Mariela. Gracias, muy buenos días. A mi lado, BX Valladares, subcomisaria de la Policía Nacional. Una captura de impacto en las últimas horas aquí en San Pedro Sula, subcomisaria se trata de un hombre vinculado al delito de violación especial en prejuicio de una menor de edad. Así es, la Policía Nacional a través del Departamento de Localización, Búsquedas y Capturas de la Dirección Policial de Investigaciones en las últimas horas ha ejecutado una orden judicial contra un ciudadano de 44 años, esta persona de oficio guardia de seguridad. Según el reporte policial o el informe policial, pues este sujeto habría cometido lo que es el supuesto delito de violación especial en prejuicio de una menor de 13 años, pues quien era su vecina, lamentablemente. Desde ese momento que la madre interpone la formal denuncia en la fiscalía correspondiente de esta ciudad de San Pedro Sula, se comienzan a hacer las diligencias realizando la búsqueda de este sujeto. Él, pues al tener conocimiento que había sido denunciado, se fue a residir específicamente a una colonia de esta ciudad de San Pedro Sula, lo que es la colonia altiplano de esta ciudad, en donde se requirió a esta persona de oficio, pues guardia de seguridad, quien supuestamente, pues cometió lo que es el delito de violación especial en prejuicio de una menor de 13 años de edad, quien supuestamente, pues era su vecina. De esa manera, pues este sujeto será puesto ante la autoridad correspondiente de los juzgados de Gracias Lempira, ya que es de ese sector quien, que se emite la orden de captura. Cuando se cometió el delito, él residía en Gracias Lempira y posteriormente, pues huyendo de la justicia, se vino a residir a la colonia altiplano de esta ciudad de San Pedro Sula. Aproximadamente, ¿cuántas denuncias por violaciones como policía nacional ustedes reciben de manera mensual, su comisaría? Así es. Por ejemplo, semanalmente, pues, se ejecutan y se detienen personas en flagrancia vinculadas, no solo a violaciones sexuales, sino que también a delitos sexuales. Estamos hablando que se detienen aproximadamente unas seis personas semanalmente por lo que es el delito de violación especial y también, pues, mensualmente estamos hablando que son más de 20 personas vinculadas a delitos sexuales en la región del Valle de Sula. Bueno, muchas gracias a la subcomisaria Belkis Valladares que nos brinda actualizaciones referente a esta captura con ustedes al estudio principal. Gracias, Mariela. Y en información internacional le detallamos que miles de venezolanos acudieron a la convocatoria hecha por la líder opositora María Corina Machado para protestar contra el presidente Nicolás Maduro. A un mes de las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela, las movilizaciones convocadas por la líder opositora María Corina Machado siguen. En esta ocasión, Machado extendió el llamado para concentrarse en la capital, Caracas, desde donde entonaron el himno de Venezuela y con carteles los ciudadanos exigieron a Nicolás Maduro y al Consejo Nacional Electoral reconocer el triunfo de Edmundo González. Maduro es ilegal, como siempre lo ha hecho, de verdad, él ha hecho que la riqueza de nuestro país se lo está dando a los rusos, a los iraníes, el cual le están generando un desplazamiento de venezolanos hacia otros países. María Corina Machado se mostró desafiante al encabezar la movilización contra la reelección de Maduro. Bueno, se me adelantaron, bueno, se me adelantaron, porque lo que yo les iba a decir, y no le echaron bola. No se atrevieron, ni un papelito, ni un numerito, nada, 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 con una servilleta, pretenden que el mundo reconozca esa farsa, pues no. Desde los comicios y posteriores protestas, Corina Machado se ha mantenido en la clandestinidad, debido al riesgo de ser encarcelada, pues aunque no existe una orden de captura en su contra, el presidente venezolano la responsabiliza de los hechos de violencia en las protestas postelectorales, y que hasta la fecha dejan alrededor de 27 muertos y más de 2.400 detenidos. Machado dijo temer por su vida, aunque ha participado en otras manifestaciones. Tras la protesta, los dirigentes políticos Viagio Pilieri y Juan Pablo Guanipa fueron perseguidos por elementos policiales. Pilieri fue capturado. News on demand. Así llegamos al final de esta hora de noticias, invitándole para la una de la tarde. Siga informándose en nuestra emisión meridiana. Así es, Carlos. Esperamos que haya quedado debidamente informado y los dejamos con café caliente. ¡Gracias! 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 Gracias.